Hola gente bella, bueno el día de hoy les vengo a compartir cómo obtener unos labios rosados naturalmente y el hecho de que tengas los labios resecos o pálidos puede ser a causa que no esté suficientemente hidratada así es que es muy importante tomar suficiente agua bueno, también es importante exfoliar los labios para retirar todas esas células muertas piel que están ahí así es que exfoliar los labios mínimo una vez por semana si puedes dos veces por semana es bien importante y lo único que necesitas para exfoliar tus labios es un poco de azúcar aceite de olivo mezclas un poquito y haces una pastita con él y coges un poquito del azúcar batallas en tus labios por 1 o 2 minutos no lo hagas tan fuerte porque puedes irritarte los labios así es que 1 o 2 minutos basta y después te lo puedes chupar o lo puedes limpiar así es que así de fácil exfoliar tus labios dos veces por semana y eso te ayudará a mantener los labios lentos bueno, otra forma de cuidarse los labios es usar un bálsamo es importante que también uses bloqueador solar en los labios así es que si puedes conseguir un bálsamo que tenga bloqueador solar perfecto simplemente lo que vas a usar es tiene sombras para maquillarte solo escoge un tono rosa que sea un tono más arriba de tu color natural yo escogí este así es que es un poquito aplicación los labios y ahí tienes un color rosa y lo acabas de hacer con tus propias sombras bueno ahí está un color rosado otra forma de obtener un color rosado sin usar labial o algún tinte vamos a retirar primero este lo que necesitas es culé es que no tiene culé en sus casas bueno, lo único que vas a hacer si tienes un envase de algún producto ya terminado guárdalo y ahí puedes vaciar el sobrecito así es que simplemente moja tus labios mojas el dedo tomas un poquito un poquito lo aplicas en tus labios lo chupas para retirar el exceso y ahí está unos labios rosados rojos pero asegúrate que el culé sea de color rojo no vayas a tomar uno con el morado porque no creo que quieras andar con los labios morados así es que no tienes que preocuparte de estarte retocando esos labios así es que no tienes que preocuparte de estarte retocando esos labios simplemente asegúrate de que antes de irte a acostar antes de irte a la cama retira ese labial de tus labios completamente es muy importante que lo retires retíralo bien 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 completamente hasta que veas que la toallita ya no se ve roja retíralo bien y aplicas un poco de bálsamo a los labios bueno esto solo fueron unas pequeñas ideas de cómo obtener unos labios rosados así es que espero les haya gustado y cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto bye